Seguimos con la señorita Elisa González y el caballero Julio Porquillo. A continuación la señorita Estela Fuentes y el caballero Antonio Cárdenas. Continuamos con la señorita Deyce Fuentes y el caballero David Colocho. Seguimos con la señorita Alexandra Mena y el caballero Marvin Durán. Gracias. Continuamos con la señorita Joana Loarca y el caballero Joshua Hernández. Un fuerte aplauso a toda la corte y especialmente a la quinceañera Angie Rodríguez. Pues la quinceañera y su corte ha preparado un vals y ellos se preparan. Espero que les guste. B.J. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mucho te pasó de reventado! Bueno, nos vamos a preparar para el siguiente vals que sería un vals y regalas viejas así que se prepara la señora Ángela Mejiba ¡Gracias! 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 Quien va a hacer la entrega sería la abuela de la quinceañera, ¿verdad? Ella nos va a hacer ese honor y todos se preparan para que se levanten ese vaí La abuela de la que se levanta es la abuela de la que se levanta y se levanta es el agua que se levanta encerro las que se levantan vamos a lo que se levanta Y desde, hasta el día que pude ser, darnos a ti una mañana, quisiéramos que fueran nuestros hijos, niños siempre, pero de repente, un día, les brotan alas. Hoy encontré a mi niña, el último poder, no te habíamos dado cuenta, de lo que ya creció, así acabó el entusiasmo, y así acabó aquel muerte, y a ver qué trajo papi, ahora te volvió. Hoy encontré a mi niña, el último poder, no te habíamos dado cuenta, de lo que ya creció. Hoy encontré a mi niña, el último poder, no te habíamos dado cuenta, de lo que ya creció. Hoy encontré a mi niña, el último poder, no te habíamos dado cuenta, de lo que ya creció. Vuelve contra mi vida, la última durmierda. No me abriendo con vueltas, se está siendo mujer. Vuelve contra mi vida, la última durmierda. Vuelve contra mi vida, la última durmierda. Vivo contra mi vida, la última durmierda. Vuelve contra mi vida, la última durmierda. Vuelve contra mi vida, la última durmierda. No, no, no. 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 Después que hemos deleitado de este vals con la entrega de la muñeca, nos preparamos también para otro vals que es un motivo y así que no vamos a preparar la corte. No, no, no. 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 No, no.